Sí, donde le aparecen todas las secciones Así con letritas chiquititas arriba Dice section Otra dice No me acuerdo cuál es la segunda Pero la tercera dice progress Cuando le da ahí en progress Ahí le da la chance de ver cuántos niveles lleva Perfecto, muchas gracias Ok, con gusto Bien, estamos de regreso Les estaba comentando que aquí está viviendo bastante fuerte Y pues al parecer está un poco malita la señal Pero vamos a intentar continuar Ok, lo dejamos por aquí Les voy a reproducir nuevamente el video O bueno, la parte donde nos habíamos quedado Que eran las proposiciones de... On the corner of The shopping center is close or near the public library The telephone booth is across from the gas station The plaza is in front of the post office The electronics store is behind or at the back of the post office Bueno, aquí tenemos nosotros una pequeña maqueta de una ciudad Cuando nosotros hablamos de preposiciones de lugar Como la misma idea del nombre Nos dice Son palabras que se utilizan para ubicar lugares específicos Bueno, en cuanto a las preposiciones de lugar Nosotros tenemos en el listado por aquí El on, next to, near, close to, across front, in front of, in back, behind, between and on the corner of Todos esos son, se les conocen como preposiciones de lugar En las preposiciones de lugar Generalmente lo que hacemos O lo que se hace En las oraciones Simplemente es Identificar Donde se encuentra X lugar O incluso X objeto Bueno En la maqueta de la ciudad Nosotros podríamos decir que El post office El post office que se muestra aquí en la maqueta Se encuentra en frente del parque ¿Ok? El in front of Es una preposición que me está indicando Que X objeto se encuentra frente a algo O X lugar se encuentra frente a algo Aquí nos muestra Pues básicamente el significado de todas las Las reposiciones de lugar Y las que se pueden utilizar para dar indicaciones En el caso del there is Ayer discutíamos que Para estos dos tipos de preguntas Usualmente las respuestas son cortas Tanto decir como sí Tanto decir como no A las que nosotros contestamos Como positivas Les podemos agregar un complemento Lo mismo sucede si las contestamos De forma negativa Lo que sucede en la forma positiva Es que aquí nosotros estamos Dando indicaciones más específicas Indicaciones más específicas De donde se encuentra X lugar Si nosotros contestamos negativa Nosotros lo que hacemos es dar la información correcta Ya no es agregar información Ya no es agregar información sino dar la información correcta De lo que se me está preguntando Aquí teníamos el uso del SOM El SOM decíamos que nosotros lo utilizamos para Cuando utilizamos oraciones afirmativas y cuando utilizamos oraciones negativas También existe otra palabra que tiene casi el mismo significado O pues el significado O pues el significado viene siendo casi similar Pero se utiliza únicamente Para Para oraciones interrogativas Y oraciones negativas en las cuales O en las cuales utilizamos nosotros una proposición del lugar Que no indican exactamente La cantidad O al menos no lo hace directamente Déjenme un segundo Solamente quiero verificar si La videoconferencia se está ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Se está grabando? Sí, se está grabando Vale, ok Bien, gracias Bien Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al ejercicio Que corresponde a la última lección Aquí tenemos el SOM objectives Que nos dice Aquí tenemos nosotros La actividad a resolver Que me imagino pues la mayoría ya lo completó Aquí tenemos como título Or the title of this Is the word in one neighborhood Ok The word in one neighborhood Aquí vamos a encontrar nosotros una indicación Que nos dice primero Que debemos leer el artículo El texto en este caso Que se nos muestra Y luego Revisar las cosas que nosotros encontramos En Astoria Aquí vamos a observar Los seis párrafos que se nos muestran Ok Eh 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 Un segundo Vamos a ampliar esto No se me escucha cortado Sí Por un momento Por un momento Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Oh Bien Bien Voy a intentar Ver si puedo Apagar lo que es la La cámara En En este caso Para mejorar un poco la calidad De la audio Eh Les mostraba aquí Esta Este pequeño texto Eh Donde tenemos Eh Nosotros que Marcar Con una Eh Un chequecito Los países Que No son mencionados En este texto Ahora bien Entre ellos Tenemos Brasil China India Japón Pakistán Pakistán Rumania Y Eh Tailandia Ok En inglés Brasil China India Japán Pakistán Rumania En Tailand Ahí tenemos nosotros Esos Países Marquemos entonces De acuerdo a lo que leamos Nosotros en el texto Cuáles de ellos No se mencionan Ok Marquemos Cuál de ellos No se menciona Si pueden leer Eh Lo que es el texto Ya escucho Vale Excelente Muy bien Hagamos ese ejercicio Les voy a dar cinco minutos De acuerdo a lo que leamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video En caso de que tengan alguna consulta, pues me lo pueden hacer saber, ¿sí? ¿Ya identificaron qué países son los que no se mencionan? Brasil. Brasil, ok, es uno de ellos. Japón. Brasil y Japón. Japón, ok, Japón. Bien, ahí tenemos nosotros, ambos países, Brasil y Japón. ¿Hay algo otro que no se menciona? United States. ¿Cuál? ¿Perdón? Ah, cómo no, cómo no. Ah, sí, yo no. O sea, se menciona, pero no aparece arriba. Ah, ok. Solamente, Chichol, esos dos. Exacto, sí. Solamente no aparecen en estos textos Brasil y Japón o Japón, inglés. Bueno, en este ejercicio, aquí nosotros podemos buscar las opciones que tenemos aquí. las, bueno, podemos buscar las cosas que nosotros leamos sobre Astoria. Y cuando hablamos de buscar cosas, más que todo hace referencia al hecho de actividades o cosas que ustedes pueden hacer en Astoria. busquemos seis de las que se muestran en Astoria, de acuerdo a lo que nosotros leamos del texto, ¿ok? Aquí se muestra un listado, usted busca seis, son seis exactas de las que se pueden realizar en Astoria. La primera dice, inexpensive stores, inexpensive stores, big apartments, big apartments, good schools, beautiful beaches, great markets, nice restaurants, many different cultures, interest in all buildings, good public transportation, ¿ok? Ah, esas son las opciones que nosotros tenemos de las que se pueden hacer en Astorias. Ah, cuando vayan terminando, pues simplemente vayan indicándome si ustedes las encuentran en el texto. Bueno, por ejemplo, número uno, dice que hay expensive stores, ¿hay tiendas caras en Astorias? De acuerdo a la lectura, si vemos ahí. ¿Qué? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Ninguna? ¿En este momento? Muy bien. Continuemos trabajando entonces. ¿Qué? 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 Muy bien, public transportation, es una de las que se encuentran. Ok, tenemos por aquí el public transportation, good public transportation, ahí tenemos marcada ya una, siguiente, many different cultures, ok, nice restaurants, que más, perdón, great markets, ok, nice restaurants, nice restaurants, que más, inexpensive stores, inexpensive stores, muy bien, big apartments, ok, big apartments, big apartments, vamos a enviar a ver cuántos nos sacamos y el resultado es 34 de 34, excelente, muy bien, ahí tenemos nosotros lo que es la unidad número, perdón, la sección número 3, todo eso es la sección número 3, lo que hemos estado trabajando desde, desde el día de, bueno, durante esta semana, relacionado al there is y el there are, y el pasado sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos pidió de parte de inglés corporativo que, para el caso de los estudiantes que no han trabajado aún, lo que es el examen de medio curso, que son, en este caso, 5 secciones, las cuales, pues, pues, vamos a completar, de la siguiente manera, voy a crear yo, parejas de trabajo, y los voy a enviar a, a videoconferencias individuales, lo que necesito yo, es que entre usted y su compañero, ah, revisen cada uno, de estos ejercicios, eh, tanto del literal A, literal B, C, D, E y F, todos esos, los vamos a revisar, eh, y si hay alguna duda, pues, la, hacemos la pregunta, si alguno de sus compañeros no ha completado el ejercicio, pues, ayúdenle a completarlo, porque la idea es de que todos obtengamos un 80%, cuando me refiero a ayudas, no le dé la respuesta, simplemente, dele orientación, ¿ok? Porque ese es el tipo de ayuda que es más beneficiosa para, eh, su compañero, ¿sí? No sé si me voy a entender con las indicaciones para este ejercicio, para esta, ah, trabajo del parcial número, parcial, perdone, estoy confundido con, con datos de, 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 de la U, perdón, es, ah, examen de medio curso, si me doy a entender con las indicaciones, si me doy a entender, ah, ok, va, entonces, eh, vamos a trabajar en este momento, les voy a dar 10 minutos, les voy a crear las, las Breakout Troops, si, vamos a trabajar en eso y luego regresamos, ¿ok? En el caso que usted ya lo terminó, pues, simplemente, eh, si gustan, pueden compartir sus pantallas y, e ir, e ir, e ir reforzando lo que somos, para el resto que no lo han presentado, este es el momento idóneo para ser. Hello, Jackie. Hi. 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 How are you today? I'm, I'm fine. I'm fine. Yeah. And you? Okay. Eh, this is a good day. With, with headache. I have a headache. Oh. Hi. 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 How was your day? I'm fine. I have a stressful day, but, Hi. Hi. What an exciting day. Eh. Yeah. This is an exciting day. Yes. Okay. Eh. We need to complete the meal turn. Happy meal turn. Jacqueline, you did the meal turn. Eh, I'm finished. Yeah, I'm finished. Yeah. I'm, I'm finished, too. Ah, okay. Me, too. I'm, I'm finished. Yeah. Yeah. And Ileana, too? Yes. Finish. Finish. My internet is not good today. I don't know. It's raining. It's raining. Yes, I think. It's raining. It is. It's too dark. It's something. The water is bad. Hey, que paso? Very. 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 Good. Ms. Mm. And. Mm. Mm. Ah. Y como ya pasé a la sección 4. Menos mal que ya lo tenemos respondido. Sí, sí, ya está lista. La número 1 es Australia, ¿verdad? La número 1 es Australia. Ay, ¿qué es esto? Sí. La número 2 es bad. Ajá, bad. Ok, la número 3, Italia. Italia. Ah, ok. Italia. Ok, ok. La número 4, ok. ¿Cómo fue la palabra? Ok. En las preguntas son, Lisa visited Australia. How was the weather? Bad. Ok. Peter visited Italy. How was the weather? Ok. Ok. Perfect. No pude compartir la pantalla. El 4. Ay, tengo que compartir. ¿Hola? Pero sí están correctas ya. Sí. Creo que ya lo compartí por WhatsApp en el grupo. ¿El qué? ¿La captura que dijo el profe? Ah, en serio, dijo eso. Yo como lo digo bien reportado casi no. Pero aquí los tengo, de todas maneras. Sí, dijo que le enviáramos al grupo la captura de los puntos, nada más que habíamos obtenido. Ok. Ya está ok. Entonces, a las controls que Macht para se muer reciben, Oh querida, sí? Ok, pues para que sea. Me Rock de Claro. Ok. Si esc 혓ias son. No tulean tiempo ¿ 솔직ada? ¿Cómo le hablamos la journadura? Y en cuanto a las secciones, ¿en cuál va usted ya? En la 4, sección 4, como en la 4 o 8. Ok. Aquí donde dice compartir pantalla, voy a intentar compartir pantalla. Ah, ok. Dice que no... No me permiten compartir la pantalla, ok. Sí, yo creo que es por la forma del grupo que estamos ahorita. Sí, ajá. No se puede. Ay, pobrecito, escucha que tiene mala señal allá por la lluvia, ¿no? Sí, ni yo no puedo compartirla. No me da la opción. Ok. Bueno, ya nos van a llamar entonces, por favor. Perdón, ¿tienen algún inconveniente? Hola, buenas noches. ¿Mari y Patricia? No, no, ninguno. No, ninguno. Ya lo terminamos y lo compartimos al grupo. Ok, excelente. Muy, muy bien. Perfecto. Me voy a mover de grupo. Gracias. Mientras, este, esperamos. Ya solamente dos minutitos, bueno, un minutito más y regresamos a la videoconferencia principal. Ok. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es? Hola. Hola. Bien, ¿tienen alguna consulta, chicos? Don Jimmy. No, teacher, solo discutíamos sobre una pregunta, uno de los últimos ejercicios, que, de hecho, lo solventaron en el chat del grupo. Ah, ok. Era la, do you ever drink coffee in the evening? Esa, esa era. Ah, ok, ok, excelente. Bueno, va a ser bien entonces. Me voy a mover de grupo y ahorita mismo vamos a regresar a las, a la, a la videoconferencia general. Ok. Ok. Hola, don Manuel y Diana. Hola. Pasaba por aquí preguntándoles si tenían alguna duda o algo que ustedes quisiesen saber. Solo queríamos estar seguros si solamente era tomar la captura de pantalla. Sí, solamente la captura de pantalla y, ajá, sí, solamente tomar la captura de pantalla. Y esto, más allá de tomar la captura de pantalla, es resolver los ejercicios de la sección número 3, que es lo que corresponde para este día. Y a finalizar todo lo que es la sección número 3, lo que ustedes, lo que yo les mostré en pantalla es el examen de medio curso, el cual siempre se hace la segunda semana. Ah, ok, sí, ese, 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 ya está. Ahí se ve. Este, una pregunta, fíjese que yo estoy viendo que yo tengo un mercado ok en algún no-back y me sale bien, ¿será que así también en la respuesta? ¿Dónde va la noticia? Ahorita lo acabo de enviar. Ahorita lo acabo de enviar. Gracias. Gracias. ¿Usted ha terminado la plataforma? Sí, la sección PRESS y el examen intermedio. Gracias. Hay un día para entregar todo el suelto de la plataforma. Don Manuel, la pregunta era el uso del OK, ¿verdad? ¿Cómo dice? Su pregunta era referente al uso del OK en la parte número 4. ¿En la pregunta número 4? Sí, de esa. Ah, sí, esa está bien, está bien, porque la pregunta que le está haciendo es How was the weather? Aquí, pues, cuando está bien, se dice good. Cuando se está más o menos o está bien, se puede decir como OK, pero no tan seguro. Cuando está malo, pues, se dice bad. Para este uso del OK, es como dar una respuesta positiva. Bueno, así que sí está bien. ¿OK? Bueno. Está bien. Te preguntaba, profesor, si no le han dado la fecha para entregar los ejercicios de la plataforma. ¿Cómo no? Este... Hay una fecha específica. Si gusta, se la puedo compartir por medio de WhatsApp. ¿OK? Se la voy a compartir por medio de WhatsApp para que usted pueda visualizar. Yo creo que lo hice anteriormente, pero si usted no estaba en el chat, pues, probablemente por eso no lo ha visto. Pero sí se lo voy a compartir nuevamente. ¿OK, Manuel? Es que yo tengo problemas con el ejercicio de la 4.7. 4.7. Bueno, vamos a regresar a la conferencia principal y ahí vemos la parte de ese ejercicio, ¿sí? 4.7, me di. 5.7 5.7. 5.7. 6.7. ¿Cómo hago para no verme yo allí? En la pantalla dice iniciar video, ahí puede bloquearlo. A la parte del audio. Listo. Ah. Ah, lo que pasa es que el teacher no está, por eso. No me estaban escuchando. No, teacher. Ah, lo siento. Lo siento, miren, yo estaba hablando y yo como no recibía respuesta. Disculpen, chicas. Disculpen, ¿en qué estaba hablando? Miren, les estaba diciendo hace un momento de que don Manuel me había preguntado sobre un ejercicio del 4.7. Entonces, lo que iba a hacer era dedicar unos minutitos para ir a esa sección. Sé que no vamos por ahí todavía, pero como así es, ¿verdad? La forma de trabajo que tienen ustedes, pues así es. Si tienen alguna duda ustedes de la sección 5, si es el problema o del examen final, si es el problema, pues me dicen a mí y yo con gusto los voy a atender, les voy a dedicar un momentito para solventar esas dudas. Así que vamos a ir a solventar, pues, algo que me preguntaba don Manuel. Así lo visualizamos todo y solventamos el problema todos, ¿ok? Por si se presenta para el resto también. Don Manuel, si me puede indicar, por favor, en qué ejercicio era el 4.7. Es el 4.8, donde está un audio. Ah, eso está ahí. Dicking being, Brian's, good looking. Vamos, ah, bien, aquí. La respuesta que usted tiene en el número 1 es... Ok, good looking. Ok, good looking. Bien. Le aparece como en... Una X. O rojo. Hola, hola. No se le escucha, don Manuel. No sé si será el micrófono, tal vez. Estoy teniendo problema ahorita con... ¿Con el micrófono? Con el micrófono. Vaya. ¿En cuál tiene problema? Voy a compartirle ahorita en la pantalla. Este, y veo por aquí que tenemos en el... I think Brian's me dijo que era el good looking. El ejercicio que tenemos aquí es el número 1. Ok, aquí sucede que hay dos posibles respuestas. La primera es el good looking con un guión, un hyphen en medio para unir esta palabra. Y hay otro que es el good looking, pero este creo que está dando un poquito de problemas. Así que lo vamos a contestar con este. Ok, good looking. Le damos a enviar al... Al ejercicio y nos va a aparecer ya de forma correcta. Así, con un hyphen. Ok, good looking. ¿Sí les muestra? ¿Sí le muestra este don Manuel? ¿El chequecito verde? Sí, 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 me muestra. Ah, ok. Excelente. Muy bien. Entonces regresemos a la sección... A la sección anterior. Dime un segundo, sección 4, curso. Aquí está. En la sección 3, donde tenemos nosotros el major, el examen de medio curso. Aquí nosotros, en todas estas secciones, pues, simplemente eran actividades de las cuatro macroabilidades. Listening. Teníamos Completing Conversation, que esta sería más que todo Writing. Estas son de Multiple Questions. Simplemente, pues, es resolver los ejercicios que se muestran ahí. Teníamos otro de Writing, que es Rewriting a Scramble Sentence, que es ordenar lo que son las oraciones desordenadas que se muestran ahí. Y también, por último, la de Reading, que es leer este texto y contestar las preguntas que se muestran. Ahí tendríamos nosotros, en algunos casos, tal vez no en este ejercicio, pero en algunos casos, cuando, más que todo, cuando hay varias opciones de respuesta, suele dar un poquito de error. Lo único que ahí ustedes tienen que hacer, pues, es indicarme, y yo con todo gusto les voy a enviar una captura de pantalla, si es posible, o si no, pues, les voy a indicar en las videoconferencias o en el chat, cómo solventarlo. Bueno, porque han estado apareciendo algunos errores. Ahora, con el ejercicio este, aquí finalizamos. Esto sería el, prácticamente, todo lo que tendríamos que desarrollar hasta esta semana. No sé si tienen alguna consulta de todos los temas que se han estado desarrollando. Del pasado simple, del there is, del there are, ¿se recuerdan? Sí, nos recordamos. Yo no tengo dudas, lo único es de aprenderse los verbos irregulares, es el enredo. Ese es el enredo. Sí, ese es el enredo. Pero, este, no, no se preocupen. Ahorita, de momento, este, yo no les voy a pedir o no les voy a exigir que, pues, se los aprendan. Pero sí sería bueno, este, que vayamos poco a poco, ¿sí? Para cuando, esto, porque les va a servir de mucho. Poco a poco ir leyendo los verbos irregulares, ir viendo cuáles nosotros, pues, logramos identificar por qué a la hora de estructurar oraciones, que todo el pasado simple, ahí, pues, nos quedamos cortos. Y eso es una de las razones porque a veces nos quedamos cortos con el vocabulario. Porque no sabemos, ay, cómo digo esto y, y, este, si digo esto, otro. O, 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 debo agregarle el ED, pues, tenemos como a, 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 después a no querer decir nada porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, lo recomendable, lo posible es que, eh, ustedes, pues, poco a poco vayan aprendiéndose los, a, verbos irregulares, ¿sí? Más adelante sí les van a pedir, miren, aprendase 50, aprendase 25. Pero ahorita yo, este, de mi parte no, no vamos a hacer eso. O que debería, pero no. Bien. Con los ejercicios que se muestran aquí, eh, ya en la sección, perdón, aquí estoy en la sección, este, 3 todavía. Ya en la sección 4, con los ejercicios que se muestran ahí, eh, yo les voy a estar dando lo que es un pequeño refuerzo. Refuerzo en el sentido de, eh, más trabajo. O sea, más práctica. Porque aquí, a muchas veces, este, sí están los ejercicios que son evaluados, pero se quedan un poquito cortos. Eh, es por ello que yo quiero, a, que ustedes practiquen más. Y les voy a estar compartiendo enlaces para que ustedes lo puedan hacer, para que puedan ir mejorando tanto la escritura, tanto como el identificar vocabulario, tanto como hablar, eh, porque vamos a, vamos a hacer varias actividades al respecto. Ok. Eh, los ejercicios los pueden completar ustedes. No hay ningún problema, pueden avanzar, pueden terminar el curso si ustedes gustan, y no hay ningún inconveniente. Siempre se nos pide, pues, que vayamos a avanzar. No sé si hay alguien aquí que haya tenido problemas, eh, al ingresar en la plataforma. Porque, eh, no sé si es de este grupo, eh, pero había alguien que no, no había podido ingresar a la plataforma. No sé si estará aquí, o si estará en otro grupo. Si alguien me, me indica, por favor. Es que no recuerdo el nombre, porque, lo que sucede es lo siguiente, miren, chicos. Este, cuando, ah, yo veo WhatsApp, como son varios, eh, muchas veces, eh, no tienen el nombre, ah, en sus, en sus descripciones, o la, 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 el nombre que aparece ahí a la par de su número. Entonces, realmente no sé quién es que me esté escribiendo. A veces aparece, eh, solo emoticones, a veces solamente aparece angelito, tres, cuatro, cinco, no sé qué. Y, es difícil identificarlos así. Entonces, por eso es que no, muchas veces no sé quién es que me escribe. Eh, los que sí tienen el nombre, pues, sí, ya los, los he identificado y les he colocado nombre para no estarme equivocando. Pero sí hay unos que me escriben, eh, y mientras no me digan el nombre, pues, difícilmente voy a saber quiénes son. Eh, así que, pues, por eso no, no supe quién fue quien me escribió. Por eso preguntaba si no estaba por aquí. Sí, 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 bueno, si no hay nada, ninguna otra pregunta, entonces lo que sucede es que, ah, yo estaría dando por finalizada, eh, la videoconferencia. Conferencia, eh, no sin antes recordarles, porque este recordatorio siempre me dicen, hágaselo, porque, eh, si no, no van a obtener el diploma. Completar el 80% de las actividades, sí, completarles, eh, sección 1, 2, 3, 4, 5, examen intermedio, examen final, eh, suman un 100%. Tal vez por ahí, si tengamos un ejercicio que no podemos completar, eh, háganmelo saber, yo con gusto les voy a ayudar, ah, o si no, envíenlo al chat. Yo, yo he visto que me gusta la, la dinámica del grupo, que entre ustedes se ayudan. Hace poco, pues, alguien escribió que tenía problemas con un ejercicio, y, bueno, entre todos dijeron, ah, este, es de esta, de esta manera, y a otra reafirmó, y a otra reafirmó. Y, entonces, este, es bonito ver eso, de que se ayudan entre sí. Y, eh, de ahí, pues, solamente eso. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sugerencias? No, de hecho. De momento, no. La tarea de ayer. La tarea de ayer. La tarea de... La tarea era. Oh, lo de los... La tarea que nos pusimos. La tarea que nos pusimos fue aprender los cinco verbos irregulares cada día. Cada día. Oh, qué bueno, qué bueno. Eso es muy, muy bien. Está muy bien. Excelente. So, ah... Realmente, pues, este, eso denota que ustedes realmente quieren aprender. Y eso es muy, muy bien. Muy bueno. ¿Ok? Bien, si no hay, este, si no hay nada más que agregar, pues, agradecerles simplemente la... La asistencia, ¿verdad? A la videoconferencia, a la videoconferencia, este, de este día. Así que, ah... Hola, hola. ¿Sí? ¿Comentaba? Sí, sí. Bueno, aquí hemos terminado nosotros la sección número tres y hemos terminado el examen de medio curso. Veo que la mayoría ya lo completó porque estuve revisando a grupo por grupo. Y todos me decían, pues, ya lo completé, ya lo completé, ya lo completé. Probablemente, si me aparecen ahí, que no lo han completado, sean de los que no se conecten. O, pues, ya vamos a intentar verificar ahí quienes no lo han completado para poder... Para poder, este, estarle recordando. ¿Sí? Bien, eso ha sido todo por esta noche. Bendiciones, cuídense mucho. Y muchísimas gracias por estar este día porque realmente no... Este día, pues, no estaba agendada la videoconferencia. Por los problemas que he tenido durante esta semana, pues, se me fue difícil dar la clase el día lunes. Y, pues, el día de ayer, que lastimosamente tuve problemas con la energía eléctrica, tuve que, bueno, suspenderlo. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Cualquier consulta, yo estoy disponible 24-7 en el chat. Bueno, si estoy despierto, ¿verdad? Si no, no voy a poder contestar. Pero, por lo general, yo siempre paso en WhatsApp, este, y si me cae un mensaje, más que todo, del grupo de inglés procreativo, pues, yo estoy atento a contestar. ¿Ok? Sí. Bendiciones a todos. Buenas noches. Good night for everyone. Buenas noches. Bye, everyone. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.